A nivel nacional, este 10 de febrero fue inaugurado el ciclo escolar 2014, sin embargo algunos centros escolares desde días anteriores iniciaron las clases, como el caso de Arcoiris del Futuro, ubicado en la segunda planta del mercado central, donde se encuentran niños desde 45 días de nacido hasta la educación inicial preescolar, con el objetivo de ayudar a padres de familias comerciantes del lugar. El centro de Arcoiris del Futuro es financiado por la Fundación Pantaleón y es un proyecto financiado solo para las madres que venden aquí en el mercado. En este modelo nosotros tratamos de desarrollar en los niños lo que son valores, actividades cognoscitivas, aquí desarrollan diferentes actividades de habilidades, destrezas, donde ellos desarrollan su lenguaje, su motora fina, su motora gruesa. Trabajamos el programa del MINEX y también trabajamos lo que es el programa, el modelo que trabaja el centro de Arcoiris del Futuro. Estos 140 niños iniciaron hoy la segunda semana de adaptación escolar, que consiste en la inclusión de los menores al centro educativo, tal como nos explicó la psicóloga Carla Cajina. Realmente verdad lo que es el proceso de adaptación a los niños al año escolar es bastante difícil, más que todo para aquellos niños que están iniciando a desprenderse un poco de sus padres. Ustedes saben que nos cuesta mucho a nosotros como padres también dejar a nuestros hijos por el apego que mantenemos con ellos. Entonces es bastante, es un trabajo muy bonito pero a la vez es un poco cuando sos madre te das cuenta y te da pesar de ver a los niños llorar tanto. Empezamos nosotros con un procedimiento de afecto, se les da bastante afecto a ellos, se les abraza, inmediatamente los papás siempre tienen que salir del centro. Luego de estas semanas de adaptación se puede observar un mejor desenvolvimiento por parte de los niños y una mejor relación con sus compañeros. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Cantar, jugar, estudiar, colorear. A estudiar y a jugar y a compartir y a huelizar, a trabajar en el mercado. ¡Adiós! ¡Adiós!